chau y estamos en un nuevo vídeo de de... ¡Ostras! y en el medio de hoy no vamos a jugar al Fortnite vamos a hacer como una mini aventurita por así decirlo porque vamos a coger carritos yo y Ares y vamos a ir por todo el mundo de Fortnite y... y a ver quién consigue más kilómetros con los carritos quién mata a alguien con el carrito y a ver quién trole a quién con el carrito así que chavales vamos a empezar ya nos vamos a tirar Ares en 3 2 1 vamos vamos a morir que va loco y... vamos 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 que guapo chaval que pasaba vamos vamos subiendo otra vez otra montaña diferente ahora vale vale me dejas abrir el cofre de Ares que va loco no nos hace falta cofre ya tenemos un carro no no porque si Ares yo moro vamos a bajar a esta hora vale venga yo me la voy a tirar sal un momento del carro ¿para qué? mira te lo digo sal a ver si se buguea y vuela dale vale 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 nos vamos a tirar por esta hora vamos ostia vamos a hacer vamos a hacer locuras ares como un carro vamos a bajar eh 3 2 1 vamos ares mira vamos a tirar unos por esta montaña mira mira tira riii uuuu uuuu venga vamos un poco rápido si uuuu ¿donde vamos ahora venga? dime donde podemos eh mira aquí al punto otra vez vamos de aventuras al punto si con el carrito mirad 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 venís por aquí y pilláis una velocidad mirad eh hace un rato el pataña es muy lenta uuuu 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 ostia pares tío a ver baje tu un momento ¿te va? bájate en movimiento si a ver por favor bájate ala alex chau loco eee 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 que hay gente ahí rápido ah que no los ven no los ven loco vamos que no los ven loco vamos 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 escapamos loco vamos uuuu vamos pero yo no se por que te he pensado tiroriro 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 alex 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 ¡Tío! Mi mamá, va a llegar antes que yo el carro. ¡Que te disparan! ¡Cuidado, cuidado! ¡Coge el carro y vete! Yo voy a saltar con el carro. ¡Vamos! ¡Mira, Ares, ven! ¡Monta, monta, monta! ¡Mira, ven! ¡Mira, te voy a enseñar un truco! ¡Mira, nos vamos a tirar al mar! ¡Nos vamos a tirar los dos al mar con el carro! ¡Y se puede ir por el mar, loco! ¿Lo sabías? Lo vi en un vídeo hoy de Afro. Afro es el puto amo, ¿a que sí? ¡No! ¡Que no te voy a tirar! ¡Vamos a ir los dos! Y te voy a enseñar el truco, ¿vale? ¡Chao, loco! ¡Chao, loco! ¡Chao, loco! ¡Chao, loco! ¡Chao, loco! ¡Chao, loco! ¡Ponete la escopeta! ¡Yahoo! ¡Ponete la escopeta! ¡Vamos, dale, rápido! ¡Ya voy rapidísimo! ¡Me voy a agarrar a la gira! ¡Los tiramos ahí! ¡Ahí hay mucha gente! ¡Pero nos tiramos igual! ¡Vale! ¡Tanta por más arriba! ¡Ponete! ¡Tírate, tírate! ¡Salta, salta, salta! ¡Ahí hay árboles, no! ¡Me piro! ¡Chao, Aris! ¡Ve! ¡Atrápame! ¡Arri! ¡Arri! ¡Te voy a dañar! ¡Arri! ¡Mira! ¡Chi! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! A ver, a ver, escapa de mí, ahora me llevas por a mí, no tú, mítate, ahora me llevo, Sales y Pino de las aventuras del carrito es hora del carrito.. coja tu carrito y vámonos con ese perro y pino lo humano lo pasaremos hoy hora de carrito mira además me voy a tirar por aquí con el carrito para que no me pilles mira, me ves? píllame ahora hostia hostia no te lo tormenta ahí, no te lo tormenta bájate, bájate no, no es igual muérete, yo me salgo llévanme 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 muérete llévanme 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 ấn no te salgas que no muero se ha ido a lo grande ha molado bastante esto ponerme por los comentarios ideas ha sido una aventura bastante épica el chico de baloncesto más las chicas de baloncesto si queréis que sigamos con esta serie bueno miniserie porque no creo que salgan más vehículos y así nuestros y le vamos a ir soy carlos el bicho magistral